Desde entonces, las conclusiones de Félix Yacá han sido confirmadas por estudios en España, los Países Bajos y Canadá. Los investigadores del cerebro ven la causa en una ingesta excesiva de azúcar y grasas, pero también en una alimentación desequilibrada. Los alimentos procesados industrialmente y la comida chatarra, que a menudo carecen de nutrientes, no proporcionan lo que necesita el cuerpo, y especialmente las neuronas.